Promoción de la donación de sangre La promoción de la donación de sangre es un acto fundamental hoy día. Por esta razón, el presente curso se centra en la formación y preparación del personal basados en conceptos actuales para el fortalecimiento de la salud pública, aportando al mejoramiento de la práctica actual y al desarrollo de la competencia técnica en el área de promoción de la donación y demás temas de interés que se encuentran relacionados con su labor. El programa Promoción de la donación de sangre, que se desarrolla a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tiene como objetivo generar acciones mediante planes y programas que promueven la motivación, el sentido de pertenencia y el desarrollo profesional para el desempeño eficiente en los puestos de trabajo. El presente curso está orientado con recursos educativos digitales y estrategias de aprendizaje de tipo individual y método de casos que permiten un aprendizaje situado. Este curso se desarrolla a través de tres unidades temáticas, normatividad en promoción de la donación de sangre, gestión de campañas de donación de sangre y acciones para generar cultura de la donación de sangre, que permiten la apropiación de conceptos y alcanzar, de manera significativa, los resultados de aprendizaje. Esperamos que con estos recursos a su disposición pueda aprender fácilmente y obtener la certificación del curso, el cual se encuentra asociado a la competencia promocionar las acciones de salud de acuerdo con la normativa de salud pública. ¡Bienvenido!